Arrancamos con esta información, imprudencia y tragedia en la ruta Traschaco, un conductor que posteriormente dio positivo en Alcotés, mató a dos recicladores y a un usuario del transporte público, también dos de sus acompañantes resultaron heridos. Tres y media de la madrugada, Traschaco y Blas Garay, escenario ya acostumbrado a tragedias vehiculares, porque es la tercera vez que atropellan la estructura de un cartel y quedan a poco de ingresar a una lomitería. Esta vez fue diferente el suceso, pues una lujosa Nissan Murano al mando de una persona con cinco acompañantes acabó con la vida de una pareja de humildes trabajadores, quienes se dedicaban a la recolección de latitas de aluminio. En tanto, un joven de 18 años fue derivado en estado sumamente grave a emergencias médicas. Este último esperaba colectivo en la vereda y fue atropellado también. También, posteriormente, horas después, se reportó su fallecimiento. La pareja fue atropellada y arrastrada, quedándolo fallecido bajo el vehículo, que quedó invertido y el joven a varios metros del sitio. Ella era lo que estaba limpiando acá afuera, mientras que entró a buscar la manguera, pedió el auto, pedió el control y vino a traerse por el basurero, la basura y quedó por ahí. Señora, tragedia. Tragedia. Eran conocidos, eran recicladores. Que siempre pasaban por acá una pareja conocida y nos duele mucho porque se hayan terminado de esa manera. ¿Fueron atropellados? Fueron atropellados, le arrastró de allá hasta acá. ¿Las dos personas? Las dos personas. ¿Y en el auto cuántas personas están? Seis. Seis personas. ¿Seis personas? Sí. Seis personas, seis jóvenes. ¿Qué pasó de ellos? Ya se ponen a la comisaría, pero a ellos nada no les pasó. Nada, nada, nada. Es terrible. Tú habrías ingresado hasta tu local. Yo acababa de barrer hasta la ruta. Cuando entré de ahí, imagínate. Mi único hermano... ¿Cómo se llamaba? Ega Rolando Segovia Amarilla. ¿Y la señora? Cuarenta y tres años tiene. ¿Y tuve ganas que te muestran? Falleció también. Ella es mierta. Por mierta nomás le conozco, pero más no sé. ¿Ellos son de acá de la zona? Sí, de la zona. Hay unas cuantas personas más que fueron a emergencias médicas. No solamente, ellos llevan la peor parte. Mi tío y más su señora. Pero el que la atropelló ya está en la comisaría. Se destaca que los jóvenes quienes iban en la camioneta fueron trasladados, dos de ellos a centros asistenciales y cuatro a la comisaría de Mariano Roque Alonso, incluyendo al conductor quien dio positivo al alcohotex. Sin duda, una verdadera tragedia con tres fallecidos, cuantiosos daños materiales y nuevamente el involucramiento de una persona alcoholizada como causante de este hecho. ¡Gracias!